¡Qué asco, chicos, de verdad! Mil tumbas ya tienen que venir a echar la plasta encima. Lo que quede ya... ya te limpiará la lluvia. Hay una cosa que no te he contado. Eta ha decidido dejar de matar. Bueno, eso es lo que han dicho. Pero yo tengo necesidad de saber. Tú eres el único que lo sabe. La he tenido siempre y ahora no me van a parar. Voy a ir al pueblo. Yo lo tengo decidido. Yo no quiero que mentires y saber quién fue el que te mató. Es una necesidad muy grande que tengo yo de poder sentarme y decir... Pues ya está. Se acabó. ¡Por favor! ¡Gracias! ¿Todavía va la vuelta? La democracia ha sabido llegar hasta aquí y la democracia sabrá conducir la etapa que hoy se abre. Al volver del pagoeta he visto luz en casa de esos. Este hijo nos ha puesto la vida difícil. Con la berchale que te has vuelto, siempre en primera fila lo que más grita. Casio, Vichori, ¿cuánto tiempo? ¿Te cojo bien? Sí, sí. Estaba preparando algo de comer. Vichori, yo no sé si te has dado cuenta de que tu presencia en el pueblo causa cierta inquietud. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué van a la iglesia y decírtelo? Que tú tengas el derecho legítimo a volver a tu pueblo no quita que otros tengan también sus derechos. ¿Qué derechos? Derecho a que se les permita rehacer su vida y darle una oportunidad a la paz. ¿Qué quieres decir? ¿Que la paz está en peligro por mi culpa? ¿Qué quieres de mí? Que no vengas. Que no venga a mi casa. Hasta que las aguas vuelvan a su cauce y haya paz. Escúchame, Tommy. Que no quiera verme en el pueblo. Que me pegue tres tiros como al chato porque yo voy a seguir viniendo tantas veces como me dé la gana. Vamos a dejar esta charleta porque, en total, yo no tengo nada que perder. Yo la vida ya la perdí hace muchos años. Mira, ma, no te voy a preguntar a qué has vuelto. Es tu pueblo. Pero si vas a remover historias del pasado, te agradecería que me lo contaras. No tengo por qué contarte nada, tío, porque son cosas mías. Todos somos parte de esa historia, ma. Hasta la noche. Gracias. Al final he decidido que voy a participar en un encuentro en la cárcel con un preso de ETA. ¿Qué esperas? ¿Que te pida perdón? A lo mejor ir y a mirar a los ojos al que mato la ETA. Xavier me ha dicho que vas todos los días al pueblo. Y me parece muy bien. Van detrás nuestro. ¿Por qué te crees que ha vuelto al pueblo? Y ha puesto un mojeranio. Iba a la iglesia. Hay que hacer algo. ¡Epa! ¿Se puede pasar? La tierra que te regaló un chato sería para aquí, ¿no? ¿A qué has venido? Hablar. Yo no tengo nada que decir. Pues ahí estuve en el cementerio. Suelo ir a estar un poquito con el chato y me dijo que te diga recuerdos. Déjame en paz. Lo que pasó, pasó. ¿Qué es lo que pasó? Porque yo solo conozco una parte y a lo mejor tú me completas la historia. Solo quiero saber y después me voy, Hoshan. Hoshan, tú eras el mejor amigo de Chato. Me acuerdo también de la Miren, que me solía decir, Vichori, mi marido está casado con el tuyo, ¿eh? A eso no lo separamos ni con un hacha. Siempre fui su amigo. Si no viniste ni al funeral. ¿A mí qué me tienes que pedir cuentas, eh? Los demás no sé, pero tú todavía me puedes ayudar, Hoshan. Pues no sé cómo. Yo no puedo volver el tiempo atrás. Mira, solo tienes que preguntarle a tu hijo una cosa de mi parte. Haz tu vida y deja que nosotros dejamos la nuestra. Si estás sufriendo, ¿cómo vas a olvidar? No creo que a mí en esto le haga gracia. Pregúntale si fue él quien disparó. Yo necesito saberlo porque a mí no me queda mucho de vida. Si él me pide perdón, yo le perdonaré. Vichori, por favor, no remuevas. Amacho, ¿todo bien en casa? Llevo días sin dormir. Ha vuelto. La loca, ¿qué quieres hacer? Y no hay en el pueblo un par de chavales que la pueden espantar. ¿Qué le decimos? No habléis con la loca, eh, mamá. Prométemelo. Ni una palabra. No, claro que no. Ahora, mamá. ¿Qué tal, Rancha? Contenta de verte. Yo también me alegro de verte. Bienvenida. Así es bonita. Me encanta verte. Ahí está tu mamá. Yo haciendo dos mil kilómetros para ver al hijo y tú hablando con la loca. Muy bonito. ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás escribiendo ahora? La próxima te quedas en la cárcel. No, no, no. No, no, no. No, no. Querido Josemarín, soy mi Kyori. Estoy libre de odio. Te pido de todo corazón que me cuentes tu versión de los hechos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy bien, mira, y te voy a dejar porque tengo muchas cosas que hacer, ¿vale? Hasta luego, hija. No te quiero molestar, ¿eh, Josian? Solo vengo a traerte una carta para que la lleves al hijo. Mueves cosas que no hay que mover. ¿La vas a coger o no? Me la ha dado esa para que se la lleves a José María. ¿Quién te la ha dado? ¿La loca? Ala, a cenar. Y tú ahora estate unos días sin bajar a la huerta. ¿Te has vuelto loca o qué? ¿Qué? Ahí, toma, toma. ¿Qué tal? ¿Mi madre rompió tu car... ¿La rompió? ¿Qué dices de escribir a la cárcel? Josimari, soy Villori. ¿Para qué te escribo, pues? Porque me gustaría saber cómo murió mi marido. No creo que me quede mucho de vida. Y te agradecería que me contases cómo murió el chato. ¿Quién disparó? Sé que estuviste implicado en su muerte. Te pido de corazón. No es mi intención causarte molestias. Créeme que estoy libre de odio. Acabo de colgarle a Josimari. ¿Tú por qué las mandó fotos? Me ha dicho que ya ha contestado. No sé qué. Yo ya no sé cómo deciros que no habéis con la loca. Ya pensaba que no vendríais. A ella no le gusta que Arantxa y usted se vean. Arantxa. Mira. Josimari me ha contestado. Villori, voy a ser breve. No me arrepiento de lo que hice. Y aspiro a una euskaldería independiente, socialista euskaldón. Te pido que no me escribas más. Te pido también que no te acerques a mi familia. Agur. Bueno. Que le escribas. Yo también le escribiré otra vez. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Está prohibido andar en bici entre las tumbas, pero lo demás si la llevas agarrada, no. No sabría yo si venías o no venías, ¿eh? Pues ya ves. Eres un hombre de palabra. Entre mi hija y tú me habéis liado. Yo ya he cumplido mi promesa. Tu hija siempre dice que eres de buen corazón. Esas flores le van a encantar al chato. Deja eso, ¿vale? Ah. ¿Me deja solo, por favor, un minuto? Sí. No, vale, vale, vale. O sea, a mí me ha hecho mucho bien que vinieras. ¿Y cuánto le queda? Al máximo de dos a tres meses. No te tortures, Javier. Me da que la mamá sabe mucho más de la enfermedad de lo que nos dice. Se lo prometí a Laita el día de su entierro. Pronto nadie se acordará de lo que pasó. Es ley de vida. Al final todo se olvida. Ya. Caixo Josemari. Te mando una foto mía y David Llori. Me dice que aguanta viva porque espera un gesto tuyo. No me decepciones y pídele perdón. ¿Arancha? Xavier me lo ha contado todo. Solo quería verte. Estoy presionando a Josemari Hola Hola La gran pena de Vichori es morirse sin que mi hermano os haya pedido perdón La gran pena de Vichori es morir Sí Me ha escrito Tengo que subir al cementerio, tú me podrías llevar Porque tengo que decirle cosas importantes a Leita Uy, pero voy a tardar por lo menos una hora Veo esta lluvia y no te imaginas lo que pienso Que llovía igual el día en que asesinaron a Leita Si me llegan a decir entonces que unos días más tarde, al verte yo en la caja, mi fe iba a explotar así, como una pompa de jabón, ni me lo creo Ay, bueno chico, me estoy enrollando y hoy traigo novedades Kaixo Vichori, de acuerdo con el consejo de mi hermana te escribo, yo no fui el que disparó a tu marido Os pido perdón a ti y a tus hijos Lo siento Ojalá me perdones Yo enseguida me reviré contigo, pero Pero yo ahora sé que voy a venir en paz Me voy, que Xavi me está esperando Adiós chato Saludos de Leita Me ha dicho el chato que te pregunte a ver cómo te vas a casar, que dice que ya va siendo hora ¿Saber qué? A ver, cuéntamelo todo Saca a mi hijo de la cárcel, pero no vuelvo a dirigirte la palabra nunca más A mí me enterráis con el Leita en Pollo, ¿eh? Ponéis mi caja encima de la suya Y no me quites las alianzas, por favor Vamos a poner el albornoz, venga ¿Cómo? ¿Cómo? De bebé también lo primero que dijiste Mamá Es un buen comienzo, Ignacia Hola, guapas Lo vas a conseguir Te vas a volver a hablar y a andar Ya verás Tú no dejes de luchar Yo no dejes que te vas a volver a ir, señor Vamos a empezar Gracias por ver el video.